La creatividad Este es tu grupo, Los Truenos Un solar discos internacional Bienvenidos todos juntos a sentir Sentimientos que nacen desde el corazón Bailarán chicas lindas toda la noche Cantarán mis canciones junto a su grupo Todos arriba en las manitos, chicos y chicas solteritas Brindemos todos cervezas todita la noche Todos arriba en las manitos, chicos y chicas solteritas Que tu grupo, Los Truenos, están cantando Dispuestos a llevar nuestros sentimientos Por las rutas del éxito Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y toda América Bienvenidos todos juntos a sentir Sentimientos que nacen desde el corazón Bailarán chicas lindas toda la noche Cantarán mis canciones junto a su grupo Todos arriba en las manitos, chicos y chicas solteritas Brindemos todos cervezas todita la noche Todos arriba en las manitos, chicos y chicas solteritas Que tu grupo, Los Truenos, están cantando Para las chiquitas enamoradas A gozar, a gozar Con nuestra propia inspiración Todos arriba en las manitos, chicos y chicas solteritas Brindemos todos cervezas todita la noche Todos arriba en las manitos, chicos y chicas solteritas Que tu grupo, Los Truenos, están cantando Para seguir adelante Jan, Charlie, Mario, Ronald Juntos somos, tu grupo, tu grupo Los Truenos Con el sello internacional Solar Discos Juntos 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 Juntos